Durante 2020, unidades económicas realizaron 79.9 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales y federales. Ello corresponde a un promedio anual de 20.1 trámites por unidad. El porcentaje que efectuó al menos un trámite, pago o solicitud de servicio vía Internet incrementó entre 2016 y 2020, al pasar de 22.7 a 39.8. Mientras, el porcentaje de unidades de las que debió acudirse a las instalaciones de gobierno redujo de 40.3 en 2016 a 23.5 el año pasado. Y la proporción que experimentó problemas como barreras al trámite, asimetrías de información o dificultades con la tecnología por los mismos conceptos descendió de 25.1 en 2016 a 17.8 en 2020. Otros puntos que se evaluaron son servicios públicos básicos y de infraestructura. En este caso, 85.9% de propietarios de unidades económicas expresaron que las arterias de su municipio o demarcación están libres de vendedores ambulantes. En tanto, 76.9% manifestaron que las calles y avenidas se encuentran en mal estado. Sobre la detección de baches y fallas en coladeras, 81.6% advirtieron que no se reparan de forma inmediata. La cifra de 2020, que se asemeja al resultado de 2016, involucra seguridad privada. El 87% de las unidades económicas no contrataron ese tipo de servicios el año pasado. Cuatro años previos, el resultado era 90.2%. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía difundió lo anterior como parte de la segunda edición de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas. Con imágenes de Herrera, Pauli Nutríguez, Noticieros Canal 7.